Se viene Argentina-Polonia a las 4 de la tarde. Si el mundial fuera económico en vez de fútbol, ¿quién gana? ¿Argentina o Polonia? Empezamos con inflación acumulada en 2022. Argentina tiene 76,6% y Polonia 17,9% de inflación acumulada, así que este punto se lo lleva a Polonia. PBI per cápita. Argentina tiene un poquito más de 9.000 euros per cápita y Polonia 15.000 euros per cápita. Otro para Polonia. Desempleo en Argentina viene bajando 6,9%, pero Polonia 2,9%, así que tiene menos desempleo que Argentina. Y en pobreza, Argentina tiene por encima del 36% cuando Polonia supera por poco el 14%, sí. La mitad de la pobreza que Argentina, así que otro punto para Polonia. El salario mínimo medido al valor del dólar paralelo en Argentina apenas supera los 180 dólares, cuando en Polonia es de 654 dólares. Y por último, el IDH, el Índice de Desarrollo Humano. Estamos casi empatados. Argentina tiene 0,84%, quien tiene 1% es un país con un alto IDH, pero Polonia tiene 0,88%. Así que también punto para Polonia. Acá te dejo el cuadro que resume todas las variables económicas. Y en el Mundial Económico, por suerte no es económico, gana Polonia. Seguramente en el futbolístico nos vaya bien. En Radio Rivadavia queremos saber cómo va a saber el partido de Argentina versus Polonia, así que déjalo en comentario.